Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿cómo tiene pensado solventar la histórica reivindicación sobre la construcción de una casa de la cultura en el municipio del Molar? Gracias. Señor consejero, mire, muchos de los que están aquí ahora mismo conocen este asunto, porque ya el Partido Socialista, por última vez, el 3 de mayo del 2012, trajo este asunto a la Asamblea. La contestación del Gobierno del Partido Popular y, concretamente, del señor don Ignacio González, fue que era un proyecto heredado y lo declaró, literalmente, inviable. Yo lo llamo vulgarmente echar balones fuera. Vamos a verse ahora que Ciudadanos gobierna allí en el municipio y veo su buena intención al respecto, podemos ponernos de acuerdo y tener este centro cultural. Mire, el Molar es posiblemente el único municipio con más de 8.000 habitantes que todavía no tiene un centro de cultura. Los trámites de ejecución de esta casa de cultura empezaron en el año 94, 1994, 22 años. A cualquiera que se le cuente fuera de esta cámara se quedaría realmente sorprendido. Yo supongo que ustedes lo habrán visto y lo conocerán. Tan solo existe un solar, una planta de hormigón abandonada y cuatro pilares de granito. Todo esto vallado con un cartel de la Comunidad de Madrid, diciendo que entraba en el plan Prisma y, eso sí, el presupuesto sigue en pesetas. Bueno, en la moción municipal que presentaron Partido Popular, Partido Socialista y Unión en el Molar, aprobaron por unanimidad, pidieron que la Comunidad de Madrid devolviese el aval del ayuntamiento con el fin de iniciar un proyecto nuevo. Estamos de acuerdo en que el proyecto tenga otro carácter del que tuvo inicialmente y que no inventemos hoy en día con criterios de construcción experimentales, pero sinceramente el granito no sé qué tiene de experimental. La pregunta es si había alguna novedad, ya me lo ha aclarado y yo se lo agradezco mucho, y sobre todo que paremos ya con el tema de las cantinelas de herencias recibidas insalvables. Porque además las consecuencias están siendo solo para el municipio del Molar, que tiene grandes actividades culturales y que ahora mismo las tiene que estar haciendo en aulas, en comedores, incluso en el salón del Pleno, que me parece que no es el sitio más indicado. La pregunta iba encaminada a esto, a conseguir una reunión de carácter urgente para ponerle solución, se lo agradezco, y sobre todo les quería pedir, con esto tienen la oportunidad de demostrar que realmente la cultura les importa, no solo para los estrenos, no solo para la prensa, no solo para las inauguraciones, y que la consideren en grande desde las bases. Muchísimas gracias.